¿Qué es el Chivicoy? ¿Qué es el Chivicoy? La militancia política como una forma de escuchar al vecino, siempre, no solamente en época de campaña, es algo que el Presidente de la Nación lo viene sosteniendo como una forma de entender la política, de hacer política, así que para nosotros es clave y hoy hacerlo en Chivicoy para mí fue doblemente satisfactorio. Es un ministerio muy movido, con muchas actividades, con una realidad nacional que nos lleva a estar siendo parte de cada uno de los problemas que hemos tenido, con muchos problemas climáticos, con muchos inconvenientes también financieros en muchas provincias, el último caso obviamente es el tema de Santa Cruz, que hemos estado con la gobernadora Kirchner varias veces y con su equipo, así que cada una de sus provincias tiene su problemática, pero vamos camino a ese país federal y eso es lo que nos hace tener cada vez mayor grado de intervención en las provincias y de participación, que todos los gobernadores y todos los municipios tienen las puertas abiertas y nosotros vamos mucho también a territorio, como nos pide el Presidente. Así que, orgulloso, contento, después de un año y medio de seguir trabajando firme junto a Rogelio Frigerio y que haya un Chivicoyano en la Casa Rosada que pueda tener también esa tarea a nivel nacional. Bueno, y obviamente año de elecciones, ¿no? ¿Cómo ves a Cambiemos justamente preparándose para eso? ¿Lo hago que se acerque un poquito? Sí, obviamente que ya se acerca la etapa electoral, pero también la realidad es que como gobierno provincial, nacional y con la impronta que viene Cambiemos, nuestro lema va a ser la defensa de la gestión y nuestro desafío es mejorar la gestión y que los votantes sean quienes definan si apoyan o no apoyan este modelo de cambio que estamos llevando adelante con María Eugenia Vidal, con el Presidente de la Nación, con Mauricio Macri y en ese compromiso que le estamos pidiendo a los vecinos, aún con muchos de los que no la están pasando bien o que tienen alguna dificultad, es seguir este camino que hemos iniciado, seguir este camino que ha trazado el Presidente de la Nación ordenando unas enormes dificultades que hemos heredado, pero que ya hemos pasado lo peor y que estamos recuperando todas las variables económicas, tanto venta de cemento, venta de automóviles, las ventas también en la parte del consumo también de shopping, que es la que en todo caso más venía demorada, hoy los indicadores son todos positivos a futuro, así que pedirles ese apoyo en la gestión va a ser nuestro compromiso de transmitirlo a cada uno de los chivicoyanos. Acá me acompaña José Ferro también, que obviamente somos parte de un gran equipo, que junto con Lourdes Agardi, cada uno de los que somos integrantes de Cambiemos, estaremos visitando cada una de las casas de los vecinos de Chivicoy para transmitirles este mensaje y pedirles obviamente el apoyo para un modelo de gestión que dice la verdad y que busca solucionar problemas con total sinceridad y con muchísimo esfuerzo. ¿Podés confirmar entonces que José Ferro te va a encabezar nuevamente la lista? José será parte de la definición del grupo de Cambiemos, obviamente que para mí sería un orgullo que sea José, también será parte de su decisión personal y falta tiempo, falta un mes, así que tampoco es un momento de definir, pero para mí sería un orgullo que José Ferro nos represente en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿y algún otro integrante que obviamente se tenga en cuenta justamente para acompañarlo a José? Totalmente, hay una juventud que es impresionante, que se está viendo lo que trabajan y en eso Gabriel Fagliano con tantos otros jóvenes, mujeres, hombres, todos somos parte de un gran equipo que hemos crecido, que hemos sido parte de un proceso de hace ya 4 o 5 años que estamos trabajando intensamente, que estamos también trabajando muy bien con el radicalismo y con todos los espacios políticos. Nos compromete la defensa de la gestión del Presidente de la Nación, de lo que hace nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que es muchísimo lo que también hace en Chivicoy, así que como dije al principio, las obras que se ven en Chivicoy son las obras de Cambiemos, tanto a nivel provincial y nacional, y nuestro desafío es darle esa alternativa también a nivel local para que se consolide Cambiemos en las tres patas de la gestión. ¡Gracias!